Bueno, muy bien, como les dije al inicio, en la presentación de este noticiero, tenemos importantes visitas en el día de hoy miércoles, además de las que venimos anunciando hace unos días, bueno, las visitas de autoridades provinciales, como por ejemplo el gobernador Axel Kicillof, que estará en nuestra ciudad dentro de poquito seguramente, estará llegando para hacer diferentes inauguraciones, bueno, y diferentes recorridas. Hoy tenemos aquí en vivo con nosotros al Intendente Ricardo Alessandro y también al Ministro Bianco. Así que obviamente, bueno, para quienes no lo conozcan o no lo tengan tan cercano, él mismo se va a presentar y nos va a comentar exactamente quién es y cuál es su rol. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Elizabeth. Buen día, buen día. Bueno, no, estamos acá muy contentos con el Intendente Alessandro, nuevamente en Salto, ya mi tercera o cuarta vez en Salto, durante la campaña de Axel, después como funcionario, apenas comenzó la gestión, estuve como jefe de gabinete, ahora en otra función que es ser jefe de asesores del gobernador. Así que vinimos a hacer algo así como un poco la previa de la visita del gobernador para, bueno, para después estar en la inauguración del jardín maternal, para recorrer las horas de la ruta 32 y también, bueno, para que el gobernador vea el puente Vergara, que hoy recordábamos en una nota en la radio que fue de los primeros distritos que yo vine como jefe de gabinete y me plantearon la necesidad de hacer ese puente que había sido demolido pero que no había sido reconstruido y, bueno, el gobernador y el ministro entonces, el ministro de infraestructura, Simón, decidieron avanzar con la hora y hoy ya es una realidad. Así que yo también voy a tener el gusto de conocer al nuevo puente Vergara. Absolutamente. Estaba diciendo recién justamente que ya estuvo en nuestra ciudad, en otras oportunidades, obviamente hemos escuchado de reuniones que estuvo con el intendente Ricardo Alessandro. Bueno, cuéntenos un poquito qué conoce, qué sabe de nuestra ciudad. Mira, para mí el rasgo fundamental de esta ciudad es su carácter productivo. Es una ciudad que tiene, una ciudad, un distrito, un municipio que tiene muchísima producción agrícola, que tiene además clústeres productivos muy, muy importantes y que generan muchísimo empleo, no solo en la ciudad, sino que sabemos que hay trabajadores de otros distritos que vienen justamente al clúster de producción de harinas y alimentos balanceados para animales y también de galletitas, que tiene también una industria que es histórica. Yo fui camionero durante cinco años y veía los acoplados de Salto, de la empresa Salto, acoplados Salto. Así que, bueno, son distintas muestras del carácter productivo que tiene este municipio. Sabemos que también tiene muchas atracciones turísticas, bueno, el río, el balneario, etcétera, que ya lo hemos conocido en su momento. Así que, bueno, un distrito que creo yo que se destaca por su carácter productivo, por la generación de empleo y por la generación de riqueza para toda la provincia y obviamente para también el distrito. Bueno, tocó el tema provincia. Y quiero que, como ministro, nos diga cuál es el balance económico que hace con respecto al país en general o a la provincia específicamente. Sabemos que no es lo mismo la realidad tal vez del interior como de la provincia, ¿no? Digo, hay grandes diferencias, pero no quieren decir que estemos aislados ni que no nos toquen de algún modo. ¿Cuál es el balance que hacen desde, como gobierno, digo, no? Mira, lo voy a poner un poco en términos de la historia contemporánea. La provincia y el país, digo, porque en general la provincia de Buenos Aires no es ajena a nada de lo que pasa en el país, porque de hecho la provincia representa el 40% de la población y de casi todas las actividades económicas de la Argentina, del empleo, etcétera. Veníamos de... veníamos cuando asumimos nosotros de tres años de crisis económica, de caída de la producción, de caída de los ingresos, de caída del empleo, de aumento de la pobreza, etcétera. Cuando apenas asumimos gobierno nacional y gobierno provincial, nos tocó la pandemia, que fue un desafío muy grande e inesperado para todos y para todas, y que tuvo implicancias, obviamente, sanitarias, porque se trató de una enfermedad, pero también tuvo impactos muy fuertes en materia económica, en materia social. Solamente recordar que durante el primer año de la pandemia, en donde todavía no teníamos vacunas, y que la única forma de cuidarse, de no enfermarse y de no morir en masa nuestra población era mantener ciertas restricciones a la circulación, el Producto Bruto Geográfico de la provincia cayó casi un 10%. O sea, se achicó económicamente la provincia en un 10% en un solo año como efecto de la pandemia. Al año siguiente, al año que terminó, al 2021, pudimos más que recuperar esa caída, aumentó más del 10% el Producto Bruto Geográfico de la provincia, aumentó el empleo, se redujo relativamente la pobreza y la indigencia, todavía queda muchísimo por hacer, porque es un problema endémico y estructural, a esta altura la pobreza y la indigencia en la provincia de Buenos Aires, y en los últimos meses la economía sigue creciendo, sigue generando empleo, y el desafío es poder sostenerla. Existe hoy un problema grave, del cual el gobierno está muy preocupado, el gobierno nacional, y ocupado, y nosotros también, que es la inflación. Todos lo sabemos, estamos trabajando en ese sentido, el gobierno nacional con políticas macroeconómicas, nosotros con las herramientas que tenemos, hace muy poquito el gobernador, es un programa de mercados, ferias, que se está multiplicando por toda la provincia, para que la población pueda acceder sin intermediarios, a productos directamente de los productores, a menores precios, y por otro lado, junto con el ministro Augusto Costa, un programa de control y fiscalización de las distintas canastas de precios que estableció el gobierno nacional, más allá de las medidas macroeconómicas, que bueno, repito, nosotros no tenemos incumbencia ni competencia sobre esa materia, pero sabemos que ese es un problema, sabemos que hoy es el principal problema de la población argentina, y de la provincia de Buenos Aires, estamos ocupados en ese sentido. La inflación entonces es el principal problema, ahora, ¿cuál es? Lo dicen todos, me llegó una encuesta de acá de Salto, que para el 50% de la población de Salto, el principal problema es la inflación. Exacto, ahora, con respecto a eso, hay un plan económico, porque vemos, no, digo, muchos bonos, mucha ayuda social, o mucho, esto del refuerzo de ingresos que se lanzó ahora, ¿esto creen que ayuda realmente, que realmente no va a empeorar luego la inflación? No, 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 para nada. Mirá, hay efectivamente un programa económico que tiende a generar un proceso de desinflación a futuro, y que sabemos que no va a ser de un minuto para el otro que se va a solucionar el problema de la inflación. Quien diga eso... Perdón, de desinflación, perdón que lo interrumpa, digo, de desinflación... De desinflación, o sea, de que baje paulatinamente los niveles de inflación. Que no lo hemos visto en muchos años. No, todavía no lo hemos visto, esperemos verlo pronto. Pero bueno, repito, esa es una competencia del gobierno nacional que está llevando adelante con un objetivo, y en esto hay que ser absolutamente sinceros, porque yo recuerdo en su momento el expresidente Macri dijo que la inflación la solucionó en dos patadas. Arrancó su gobierno con 20%, terminó con 50%. O sea que no la solucionó ni en dos ni en diez patadas. Y no la solucionó, la agravó. Nosotros... Y ahora tenemos más de 50%. Estamos ahí, 50 y pico. Bueno, hay que ver cómo termina a final de año, pero hoy estamos en acumulados 55, 53. Creo, sí que es un problema. En el medio también pasó una pandemia que tuvo sus efectos en el mundo sobre la inflación, y ahora hay una guerra en el mundo, en Europa puntualmente, en países que son grandes productores de alimentos y de combustibles y de determinados insumos difundidos que han llevado el proceso de alta inflación que ya tenía la Argentina, que lo ha incrementado, como está pasando además en todo el mundo. En ese sentido se está trabajando. Lo que decías vos, además, como sabemos que la inflación no se soluciona en dos minutos y quien diga que se soluciona en dos minutos le está mintiendo al pueblo, tenemos que hacer una política de compensación de ingresos. Por eso es que se establecieron los bonos, por parte del gobierno nacional, por eso es que también, que eso fundamentalmente apunta a segmentos de la población de trabajadores informales y jubilados y jubiladas, y por otro lado, la reapertura de paritarias que está llevando adelante el gobierno nacional en distintos sectores. El objetivo de eso es que los ingresos vayan por encima de la inflación mientras se avanza en el programa económico que tiende a hacer caer los índices de inflación. Vos me decís, ¿se va a solucionar? ¿Es un proceso sencillo? No, es complejísimo. Porque Argentina históricamente ha vivido en grandes periodos de su historia en lo que se conoce técnicamente como regímenes de alta inflación. Bueno, se está trabajando en ese sentido. Lo que quiero decir son esas dos cosas, que estamos preocupados, estamos ocupados, y que cualquiera que diga que eso se soluciona fácil está mintiendo. Perfecto. Con respecto al conflicto del campo, estuvimos viendo también que hubo diferentes manifestaciones o reclamos a Nación. ¿Esto agrava la situación con respecto a la inflación? ¿No nos golpea directamente también? Mira, parte de la inflación que hay hoy en día tiene que ver con un aumento del precio de los alimentos en el mercado mundial. Obviamente se traslada a los mercados locales en tanto y en cuanto avancemos con que esto, repito, lo tiene que hacer el gobierno nacional con políticas de desacople de los precios internacionales desde los precios locales. Porque si bien hay ciertos sectores que con el aumento de los precios internacionales de los alimentos se benefician, obviamente los productores y sobre todo los exportadores más que los productores de alimentos se benefician porque lo que antes vendían a 100 dólares ahora lo venden a 150. O sea que se están beneficiando de esas exportaciones de productos con mayor precio. En el mercado doméstico la señora que vive en Salto, el señor que vive en alguna otra localidad del distrito cuando va a la panadería también ve que aumentó el pan justamente por el aumento del precio del trigo en el mercado mundial. Así que el rol del Estado en esto es regular un poco y redistribuir entre quienes se están beneficiando por el proceso de inflación mundial de alimentos y quienes se están perjudicando cuando van a comprar el pan, cuando van a comprar las pastas, cuando van a comprar la carne, cuando van a comprar el pollo. Porque además tanto trigo como maíz y soja inclusive tienen un impacto. Acá tenemos un importante productor de alimentos balanceados. Tienen un impacto sobre los precios de todas las proteínas animales. O sea que un problema bien complejo en donde hay que analizar muy bien la cadena de valor. Absolutamente. Si nos venimos más a nuestra ciudad, a lo local, vimos en el último tiempo muchas obras en nuestra ciudad y seguramente tiene algo que ver el intendente. Bueno, cuéntenme entre los dos, digo, ¿por qué tantas obras para nuestra ciudad? ¿Cómo se gestionaron y cuánto tiempo se tardó para lograr lo que hoy se ve en nuestra ciudad? Primero, porque gestionamos y trabajamos. Y lo segundo y lo que es más importante que es un poco lo que me lleva a estar acá es porque somos escuchados. Y por eso yo soy un agradecido de la gente que escucha. Y este gobernador contra viento y marea cada vez que el cura Alessandro iba a pedir algo porque para pedir no soy lerdo, el gobernador siempre me dijo que sí y siempre me atendió. Tanto el gobernador, Carly y todo el grupo de ministros. Son muchas las obras que tenemos, pero son muchas las obras con el ímpetu que le pone el gobernador. Por eso tú es un gobernador que le tenemos cariño, que queremos que siga siendo porque realmente se lo merece y a lo mejor la gente no lo tiene en cuenta. Mira el cura, si no tiene un gobernador que le dé una mano y un conjunto de ministros, llámese Simón, llámese Nardini, etcétera, 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 somos escuchados. Por eso estamos contentos de la cantidad de obras. Es un poco el gobernador que le cambió la vida a Salto, que cambió la fisionomía del pueblo. La cambió porque el pueblo está totalmente distinto y cada persona que viene de afuera todos los años viene cada seis meses de asalto ve algo distinto en Salto, calle Revaliati, por ejemplo, etcétera, etcétera, que son obras de importancia gracias a este gobernador. Ministro, esto mismo que hacen con Salto, con el intendente de Ricardo de la Sena, ¿lo hacen con el resto de los municipios? Absolutamente. Mira, apenas empezó la gestión el gobernador nos dio una instrucción muy clara que es trabajar con los 135 distritos de la provincia independientemente del color político del intendente, independientemente si es un distrito populoso o es un distrito de menor población, si es un distrito agrícola, industrial, rural, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando con todos esos, creo que hoy en día la obra pública que hay en toda la provincia es récord porque uno puede ir a distrito que va, puede ver obra pública provincial, obra pública nacional, además también obviamente obra pública municipal, en muchos casos la obra pública municipal se hace con fondos provinciales que ejecutan los municipios a través de distintos programas, el famoso FIM, el PREIMBA, los convenios que se firman con los municipios, así que mira, el problema que hoy estamos teniendo que justamente ayer lo estaba hablando con una funcionaria que también tiene ejecución de obra pública en los barrios populares de los distritos, es que hoy ya no encontramos empresas que se presenten a las licitaciones, tenemos problema en encontrar empresas que se presenten a las licitaciones porque hay pleno empleo en el sector de la construcción pública, entonces estamos viendo formas alternativas de que por ejemplo se presenten cooperativas de trabajo a determinadas obras de determinada magnitud, porque muchas veces las cooperativas no tienen la tecnología ni la espalda financiera como para hacer una obra grande, pero sí para hacer agua y cloacas, para hacer casas, etcétera, así que la verdad que hoy uno de los problemas que tenemos es que no hay empresas que se presenten a algunas licitaciones en particular, bueno, habrá que ir desarrollando mecanismos para que eso pueda avanzar, pero bueno, es una prioridad del gobernador, eso lo ha. El gobernador se va a presentar a reelección, ya se dijo, el intendente dijo algo hace un momento como que tiene que continuar porque según dice se lo merece. Es una expresión de deseos míos. Exacto, un deseo del intendente, pero también habló el ministro que hizo la entrega de los lotes con respecto a esto, a continuar en el 2027, ¿eso es la idea de Axel Kicillof? Mira, esa es una definición que no está tomada, es una definición que la dará nuestro frente político, cuál es el mejor candidato a gobernador en 2023. Lo que yo digo, y esto también es una opinión personal y histórica además, digamos, en general los gobernadores cuando tienen una buena gestión, en general naturalmente terminan siendo candidatos a la reelección y yo considero que la gestión del gobernador Kicillof en un contexto, repito, muy muy difícil de pandemia durante dos años y ahora de impactos económicos y sociales vinculados con el conflicto en Ucrania, está haciendo una muy muy buena gestión que se observa en las obras pero también se observa en materia de seguridad la gran inversión que se está haciendo en patrulleros, bueno, en el lanzamiento de la policía rural hace poquito que es una novedad absoluta para la provincia de Buenos Aires, un cuerpo de policía específico para los delitos rurales, la incorporación de 20.000 agentes que estamos trabajando con el ministro Berni y con los intendentes fundamentalmente el grueso con Urbano Bonaerense que es obviamente donde están los principales problemas de seguridad en materia de salud pública todo lo que se ha hecho durante la pandemia de arreglar los hospitales de conseguirles respiradores acá hemos traído tres respiradores varias camas de terapia intensiva varias camas de terapia intermedia el proceso de vacunación las más de 4.000 escuelas que se han arreglado se han arreglado desde el comienzo de la gestión de Kicillof 4.000 escuelas que tenían problemas en los techos que tenían problemas en las conexiones eléctricas en las conexiones de gas etcétera etcétera bueno la verdad que área en que se mire uno puede ver un trabajo unos resultados muy concretos y una voluntad política del gobernador de solucionar los problemas en materia productiva con los miles de millones que ha entregado el Banco Provincia que es el banco que más crédito productivo de la Argentina de toda la Argentina el que más crédito productivo ha entregado es el Banco Provincia y gran parte de ese crédito productivo subsidiado a tasa cero a productores rurales porque en algunos casos parece que la palabra subsidio es mala palabra pero cuando a uno le toca nadie se queja de que le están prestando plata a tasa cero de modo subsidiado por eso me parece hay un rol integral me parece en las definiciones políticas del gobernador y en la implementación de cada uno de los ministros ¿hay internas en el frente? hay diferencias en temas sustantivos ¿qué es el caso? en temas sustantivos como fue el acuerdo con el fondo como pueden ser las discusiones respecto de cómo controlar la inflación ¿diferencias de pensamiento podríamos decir? ¿de criterios? diferencias o matices respecto de cuál es a ver me parece que el rumbo está muy claro para todos y es el mismo por ejemplo en materia de inflación ingresos es mejorar la distribución de ingresos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y eso implica controlar la inflación y mejorar los ingresos de la población quizá hay diferencias en cómo implementar en algunos instrumentos en algunas políticas y que yo no digo que está mal está bien tener diferencias sobre todo porque no es un partido único el que gobierna hoy la nación y la provincia de Buenos Aires sino que es un frente en donde hay distintos partidos que están obviamente que están habilitados a tener distintas posiciones y todos queremos solucionar el mismo problema algunos decimos hay que ir con estas políticas otros dicen que el desafío que tenemos como fuerza política y como gobierno es llegar rápidamente a una síntesis para poder avanzar en un sentido determinado en eso estamos en eso estamos ok ok bueno podríamos decir entonces que hemos tocado varios temas ahora hay creen que el tema inflación que es un tema muy preocupante y muy importante que uno siempre lo repite y lo está tocando hay posibilidad de que aquí a que termine tal vez este mandato de Kicillof haya algún tipo de solución o de luz al final del túnel con respecto a este tema mira el gobierno nacional está trabajando en políticas de la macroeconomía digamos y esperemos que sí nosotros sabemos que el gobierno provincial no maneja las herramientas macroeconómicas que maneja el gobierno nacional tenemos un set de políticas y herramientas limitado que es el que comenté hace un rato avanzar con los mercados populares mercados de menor precio mercados en donde se eviten intermediarios para poder conseguir el producto final a menor valor y controles de precios respecto de las canastas que establece el gobierno nacional esas son nuestras herramientas nuestro set de instrumentos que sabemos que con eso no alcanza para poder controlar un proceso inflacionario o sea que yo digo si funciona bien el trabajo conjunto entre las políticas macroeconómicas lo que podemos aportar nosotros desde provincia y lo que pueden aportar los municipios que trabajan muchísimo además en poner a disposición de los vecinos y vecinas alimentos más baratos sobre todo productos de la canasta básica vamos a tener resultados lo que digo es que esos resultados no son de un día para el otro y que cualquiera que venga con una receta mágica diciendo esto se soluciona con una medida sola en dos minutos dolarizando eso es realmente mentira porque hay muchas de esas cuestiones inclusive son impracticables para primero que no son deseables desde nuestro punto de vista político como dolarizar la economía ahora aunque lo quisieran hacer hoy no existen los dólares para poder cambiar a un determinado tipo de cambio por los precios que hay en circulación o sea que son bombas de humo que tiran promesas vacías que se hacen sabiendo que no solucionan el problema y que además son políticamente impracticables y que serían un desastre para el país porque hubo otros países que han dolarizado por ejemplo Ecuador que después de la dolarización hace 10 o 15 años que están intentando salir de la dolarización y no pueden o sea que perder la posibilidad de emitir la propia moneda no es algo gracioso ni simpático aunque eso supongamos que controle de un minuto al otro la inflación después se pierden un montón de beneficios de tener la propia moneda de los países ¿por qué todos los países desarrollados tienen su propia moneda? ¿por qué? bueno porque está bien que un país tenga su propia moneda porque puede hacer su política monetaria si no no la puede hacer exacto bueno cuéntenos un poquito qué va a pasar ahora en un rato cuando ya nos despidamos nosotros qué recorrida van a hacer primero dónde van a estar si ya está el gobernador Kicillof aquí en nuestra ciudad o todavía no llegó no va a estar llegando entre 3 y entre 3 y 3 y media va a estar aterrizando en el helicóptero lo que vamos a hacer hoy inauguración del jardín maternal obviamente con el intendente y el equipo que venga acompañando a Axel que seguramente vendrá el ministro Nardini de infraestructura el ministro Sileoni que se trata de un jardín maternal del director general de cultura y educación y probablemente venga también la ministra de gobierno Cristina Álvarez Rodríguez después vamos a estar recorriendo las obras de la ruta 32 que está siendo ampliada y repavimentada y bueno vamos a ir a conocer el Puente Vergara que todavía no lo hemos conocido y después vamos a estar tomando unos mates con los vecinos y vecinas y charlando un poquito a ver cuáles son los temas de interés de los vecinos acá en Salto para poder seguir dándoles soluciones Intendente bueno va a estar el próximo fin de semana si no tengo mal la información con la continuación de la entrega de lotes ¿verdad? entregamos 110 lotes con todos los servicios se van a entregar 140 más para complementar los 250 lotes y para el año que viene ya tenemos el compromiso de 50 lotes más con todos los servicios perfecto dentro del mismo plan dentro del mismo plan no son viviendas dignas a eso voy no se van a hacer 108 viviendas dignas ok 108 de las cuales hay algunas de Nación y hay algunas de la provincia de Buenos Aires tuvo una actitud muy muy importante el ministro Simón tengo que destacarlo al cual le tengo un aprecio muy especial porque iba para Rojas el otro día pasó por Salto y me dice che cura ¿tenés más terreno para hacer vivienda? y estamos lo tocando tener más terreno para hacer en alguna de las distintas localidades llámese GAN llámese Arroyo Dulce llámese Inegindar que podamos hacer una vivienda y también decirle a los empleados municipales que hay 8 viviendas que teníamos el compromiso de hacerla que van a hacer para ellos se van a sortear para ellos también perfecto esto hay información de cuando arrancaría la posible inscripción será para el próximo año ¿tienen idea? o todavía no se puede estamos trabajando en un programa para que sea online y lo está haciendo el equipo de acción social conjuntamente con un programador pronto va a ser pero de todas maneras nosotros estamos anotando en forma manual estamos anotando en la dirección de acción social absolutamente bueno genial nos encantan estas noticias porque además algunos vecinos estaban preguntando por esto de las viviendas dignas que bueno que realmente como todos sabemos tener la casa propia es importantísimo y hay un déficit importante en el país y bueno que nuestra ciudad como así las localidades tengan la oportunidad de acceder tanto a los lotes con servicios como a las viviendas dignas es importante más lo que las viviendas de Silvines Cacheri Silvines Cacheri tiene alrededor de 300 o 400 viviendas más que van a ser lotes también con construcción que mucho nos va a ayudar nos va a ayudar también es decir que Salto va a tener muchas viviendas si Dios quiere muchas viviendas si Dios quiere y esto hace al progreso y al avance del pueblo por eso absolutamente nosotros nos sentimos orgullosos de la situación de esta situación que estamos viviendo ojalá se pueda acompañar como dice Carly con una situación económica un poquito mejor de la que estamos viviendo ahora porque si bien el asfalto aumenta la calidad de vida la gente tiene necesidad de comer y la situación sabemos para todos que está bastante complicada exacto bueno la verdad es que les agradezco muchísimo a ambos por brindarnos este tiempo para conversar para hablar un poquito no es lo mismo en un acto que por ahí así mano a mano y bueno para todos ustedes que están del otro lado acompañándonos nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa muchísimas gracias ministro gracias Elizabeth por la invitación por favor gracias gracias invitarlos para hoy a las 5 de la tarde están todos invitados los que puedan ir al camping de Estía perfecto en Tristán Lobos así que no se olviden están todos invitados para participar para conocer para ver para hablar para consultar si tienen alguna duda alguna inquietud también tenemos la posibilidad de tener a las autoridades provinciales en nuestra ciudad es importante y vienen a eso también a escuchar así que están todos más que invitados nosotros vamos a una pequeña pausa ya volvemos